Bueno gente, el día de hoy nos levantamos con muchísimos lanzamientos tecnológicos interesantes y en esta ocasión como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video vamos a hablar sobre el recién lanzado Huawei Mate XS la versión mejorada del primer dispositivo flexible de la compañía Huawei así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles de este dispositivo Bueno gente, en cuanto al aspecto del diseño, este dispositivo no se diferencia tanto de su versión anterior las únicas diferencias que vamos a poder encontrar es en el ámbito de los internos y también del aspecto de los materiales de construcción Ahora bien, entrando más en detalles técnicos, Huawei en esta ocasión ha mejorado la bisagra de este dispositivo ya que en esta ocasión podemos encontrar un diseño de bisagra de ala de halcón, como muchos le llaman Esta está fabricada con una aleación basada en circonio, el cual le agrega un 30% de resistencia y durabilidad En cuanto al aspecto de la pantalla flexible, Huawei la ha mejorado en esta ocasión agregando una doble capa de polímida Según puedo leer aquí en un artículo de Sataka.com, este es un material que cuenta con excelentes propiedades mecánicas elevada resistencia térmica y también agentes químicos Esta doble capa hace que sea un 80% más resistente que si hubiera usado una sola capa Y algo que me ha llamado mucho la atención, según dice aquí en este artículo es que Huawei además presume de que no han escatimado los gastos y esas capas son tres veces más caras que el oro O sea, con todas estas mejoras que Huawei ha realizado en cuanto a la resistencia del dispositivo, sí que se elevan bastante los precios y eso vamos a verlo ya al final Pero como han podido ver, Huawei en esta ocasión se ha concentrado mucho en hacer que este dispositivo sea lo más resistente posible para no caer en lo mismo de otras compañías ya que lanzan los dispositivos y estos presentan fallas a las dos semanas, tres semanas y eso sí que genera muchísimas pérdidas a la empresa En esta ocasión gente, las características técnicas no varían mucho cuenta con la misma pantalla, la cual es de 6,6 pulgadas cuando el dispositivo está cerrado y ya en la parte tercera podemos encontrar una de 6,38 cuando el dispositivo ya está abierto es de 8 pulgadas en total Estas pantallas cuentan con tecnología OLED y también podemos encontrar 8 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento interno Además podemos encontrar las mismas cámaras, o sea, 40 megapíxeles en el gran angular 16 en el ultra gran angular y un telefoto de 8 megapíxeles La batería sigue siendo la misma, de 4,500 mAh con carga súper rápida de 55W También cuenta con lector de huellas dactilares en el botón lateral Y ahora bien, ¿cuáles son las diferencias que podemos encontrar en este dispositivo en comparación con su versión anterior? En la versión anterior encontrábamos el Kirin 980 con el Balloon 5000 que es el modem 5G y ya en esta ocasión podemos encontrar el Kirin 990 el cual ya de por sí cuenta con un modem 5G integrado Acaba de tratar además que este teléfono viene stock ya con la última versión de Android que tenemos hasta ahora que es Android 10 bajo la capa de personalización de Huawei que es EMUI 10 y lamentablemente en este teléfono no encontramos los servicios de Google integrados Ahora bien gente, ya por fin, ¿cuál es el precio de salida de este dispositivo? y este el día de hoy fue lanzado a un precio de 2,499 euros En la versión anterior vimos un precio de 2,300 euros o sea que es una diferencia de apenas 200 Si convertimos este precio de euros a dólares serían unos 2,714 más o menos por ahí Como pueden ver realmente sí que está muy pero muy caro este nuevo Huawei Mate XS y cuenta con un nicho de mercado bastante reducido Pero desde mi punto de vista es el mejor dispositivo flexible que podemos encontrar ahora mismo en el mercado Y bueno gente, estas son todas las características que ustedes deben de saber sobre el nuevo Huawei Mate XS Comenta como siempre aquí debajo ¿Qué opinas tú sobre este nuevo dispositivo de Huawei? Y cabe resaltar además de que ya revelaron la fecha oficial de lanzamiento del Huawei P40 Como pueden ver en pantalla en el evento de hoy El CEO de la compañía Huawei, Richard Yu reveló que el próximo 26 de marzo tenemos cita para conocer lo nuevo de Huawei Así que suscríbete si no estás suscrito para que te mantengas al tanto de estas noticias y muchísimas otras más Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!